bueno vamos a hacer una aplicación jóvenes que nos permita calcular una planilla pero en este caso ya va a haber algunas condiciones ya no vamos a ver una instrucción que se llama pero primero voy a explicarles bueno vamos a construir el diseño del del formulario vamos a al cuadro de herramientas y comenzamos a bueno primero vamos a hacer las propiedades del formulario se va a llamar srm srm planilla una planilla pero ya con otros controles vamos a ir dándole más dificultades y luego vamos a ver la propiedad bad color puedes cambiar el color luego voy a hacer un poco más rápido jóvenes poco más rápido como está a trabajar ya está bien en la propiedad phone qué te vas allá dime siempre maría voy a hacer algo ah voy a hacer algo porque no me voy a hacer algo porque no me voy a hacer algo porque no me voy a escuchar no estoy diciendo nada porque no me voy a hacer algo siempre te vas allá ahí te estoy diciendo bueno ya bueno vamos a darle acá 10 luego nos vamos a la propiedad estar por sitio center screen y la propiedad text vamos a escribir el sistema 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 de planilla listo entonces bien entonces ahora viene lo que los controles que vamos a necesitar para nuestro nuestra aplicación primero un label ya no le voy a poner un título general ya va a quedar este título de la barra de título vamos a colocar acá en la propiedad text del label empleado vamos a colocar empleado y vamos a dibujar un cuadro de primero los label vamos a ir acomodando voy duplicando y voy escribiendo en la propiedad text empleado vamos a colocar ahí seleccione área o área simplemente área ya está categoría 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 luego vamos a dibujar algún acá hay unos contenedores aquí abajo miren y aquí vamos a encontrar el grupo grupo es el grupo es un grupo para poder agrupar controles mediante este este contenedor entonces lo arrastro y lo voy a colocar acá y lo voy a aumentar de tamaño más o menos por aquí y dentro de este grupo bueno en la propiedad text voy a colocarle vamos a colocarle a ver categoría ya tenemos ahí tipo tipo vamos a poner así y en tipo voy a dibujar dentro de tipo voy a dibujar dos radio button se llaman estos de acá este mira bien mi mouse radio button uno dos bien esos radio button luego ya lo voy a le vamos a programar todo y acá recién va a salir el sueldo entonces acá coloco voy a copiar este label sueldo un bueno descuento descuento y aquí voy a utilizar un checkbox un checkbox se dibujo acá el checkbox está aquí vamos buscándolo arriba el checkbox miren un arrastro y ahí está un checkbox y el checkbox va a decir en la propiedad text afp entonces miren ya estamos utilizando otros otros controles ahorita los voy a volver a repetir los voy a mencionar y por último un total pago total pago bien bien ahora lo que vamos a hacer es bueno estos son los labels y hemos puesto algunos controles unos controles nuevos y ahí ahorita vamos a ir arreglando las propiedades para el empleado vamos a usar un combo box acá este es un combo box vamos a colocarlo por acá para el área también voy a usar un combo box para la categoría vamos a usar también un combo box para el sueldo voy a utilizar un textbox textbox para el bono también para el descuento y el fp también y el total pago y voy a dibujar unos buttons unos para acá y unos por acá ahí tenemos ahí ahí bien ahora sí voy a dar algunas propiedades al nuestro formulario bien a nuestro combo box a este combo box voy a dar el siguiente nombre voy a dar nombres a todos ya voy a trabajar con todos con la propiedad name a todos voy a darle nombre como es un combo cmv empleado al otro cmv área al otro cmv categoría los tres son combos eso es lo que tú tienes que apuntar los nombres los nombres entonces a este le hemos dado el nombre de cmv empleado que es un combo box cmv área combo box cmv categoría combo box ¿no? a estos radio button también le vamos a dar un nombre rv rv de radio button así rv eh nombrado y aquí rv contratado son nombres ojos son nombres acá hay estos son textbox txt sueldo acá txt bono txt descuento txtfp txt y acá txt txt tp listo ya les he dado nombres a todos ellos ahora acá los button eh cme btn btn de button btn calcular btn nuevo y btn salir a este botón btn agregado bien ahora eh vamos a ir configurando los text de de algunos controles los text ¿no? por ejemplo acá en los radio button a este primer radio button que se llama rv nombrado vamos a colocar acá en la propiedad text nombrado podemos colocar el a person para el método abriado también así ve nombrado la n sale subrayado y el otro también hago clic en la propiedad txt eh contratado bien ahora a los botones acá calcular a este acá es nuevo propiedad text y salir y acá agregar bien jóvenes entonces ahí hemos eh dado ya todos los voy a capturarlo para que tú también puedas ir diseñándolo ahí está este es nuestro formulario ahí les he enviado ahora lo que hay que hacer es agregar elementos a estos combos ¿ya? aquí el primero hay empleado voy a hacer clic en este botoncito editar elementos y ahí voy a escribir Luis Camones Carlos García Ricardo Ricardo izquierdo Celia Ramos Magali Chumbes y así algunos nombres si tú quieres le agregas más y aceptamos estos nombres van a aparecer ahí en el caso de área vamos a trabajar con tres áreas editar elementos vamos a colocarle contabilidad administración sistema tres áreas vamos a trabajar y en categorías vamos a agregar también tres categorías A B y C A B y C y vamos a aceptar bien vamos a presionar iniciar para darnos cuenta cómo va quedando nuestro formulario bien A ver, ahí tenemos los nombres, aquí tenemos las áreas. Y las categorías. Bien. Y ahí está funcionando también esto. En la FP es así, activamos o desactivamos, activamos o desactivamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos jóvenes, ya le agregamos estos elementos y ya está funcionando estos controles. Ahí está. Bien. Stop o detener. Y vamos a ver ahora una... Voy a... Aquí a crear un archivito para... Vamos a ver la instrucción IF. Instrucción IF. Instrucción IF. La instrucción IF es como la función SI de Excel o la instrucción SIM de ACCESS. ¿Verdad? La instrucción IF es el SI. Esa es su sintaxis es IF, condición. La condición TEN significa entonces. Y acá vienen los... Y acá vienen los... La parte verdadera. La parte verdadera. Luego viene el ELSE o caso contrario. Y viene la parte falsa. Y se cierra con un ENIF. ¿Verdad? También hay el IF anidado. El IF anidado es el ELSEIF. Y a eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Verdad? Es como el SI de Excel. El SI de Excel también te pide una condición. Dentro de la condición tienes que comparar si es igual, si es mayor, si es menor. Si es diferente. Si esta condición es verdadera, ejecuta toda la parte verdadera. Que es esto de acá. ELSE significa caso contrario. Si la condición salió falso, ejecuta la parte falsa. ¿Verdad? Entonces, esa es la instrucción IF que ya vamos a ir viendo. Entonces, tú debes tener ya tu pensamiento lógico o tu lógica matemática ya avanzado. Porque ya has visto Excel, ya has visto Access. Entonces, tienes que esto manejarlo. O en todo caso, aprenderlo rápidamente. Vamos por el primer ejemplo del IF. Aquí en este ejercicio de Visual. Lo voy a programar. Voy a utilizar el IF para el botón salir. Vamos a programar para que pregunte. Desea salir. Y si es que hace screen, sí sale. Y si hace screen, no, no sale. Pues no, se queda ahí el formulario. Entonces, acá vamos a hacer doble clic. Y vamos a programar eso. Voy a declarar una variable. DIN es la instrucción que te permite declarar variables. La variable se va a llamar salir del tipo integer. ¿Verdad? Ahí está. Y salir va a almacenar el resultado. Que el mensaje del MSG Box, de la instrucción MSG Box, vamos a utilizar el estilo Sino. Y si es que hace screen, sí. El mensaje vale 6. Y si hace screen, no. El mensaje vale 7. Ese estilo es así. Y te da esos tipos de valores. Y ya te lo voy a demostrar en la página del mismo visual, ¿ya? Entonces, miren. Yo digo salir. Va a ser igual. Y ahí utilizo el MSG Box. Abro mi paréntesis y mis comillas. Y voy a colocar. Está seguro. De salir del sistema. Listo. Esa es la pregunta. Coma. Y acá tenemos que buscar el estilo que quiero del Sino. Entonces, me voy a Internet. Y vamos a buscar acá. Este MSG Box. De Visual Base. Hemos entrado por acá la vez pasada. Entonces, tú, si no te acuerdas. Tienes que buscar el número del estilo. Estos son estilos del botón. Y también te da el valor que ese estilo va. O el valor o el número o el código del estilo, ¿no? Si yo quiero un Sino. Se llama Yes No. Acá está. Yes No es el 4. ¿Ya? Yes No. Es el 4. A ver. Ya. Ya. Vamos a ver, ya. Este es. Yes No es el 4. Este de acá. Yes No dice. Y a ver. Es el 4. ¿Y qué valores da Yes No? Por ejemplo, el Yes No está por acá. Yes da el 6. Y el No da el 7. O sea, cada vez que tú haces clic en Sí, que es el Yes, el valor de MG Box te va a dar como resultado el 6. Y haces clic en No te va a dar el 7. Esto es lo que indica estos cuadros. Estos son los valores que dan como resultado. ¿Ya? Entonces, miren, repito. Este código 6 es el Yes No. El 4 es. Yes No. Después ya no hay. Pero hay otro. Vamos a ver. De ahí voy a usar otro. Pero acá estos son los que me da el Visual. El 4. Entonces, miren, acá en Visual voy a colocar coma 4, coma y entre comillas el título del mensaje, ¿no? Salir, vamos a poner. O a veces colocamos el nombre de la empresa. Vamos a poner... Supermercado. Ya está. Ahí está, ¿no? Miren, vamos a comprobarlo. Hasta ahí voy a comprobarlo nada más. Todavía no va a salir, ojo. Todavía no va a salir. Simplemente voy a comprobar esta línea de código que hemos hecho acá. Ahí está, miren, ve. ¿Estás seguro de salir del sistema? Sí, vale 7. No. Perdón, sí vale 6, no vale 7. Vuelvo a repetir. Si tú haces clean sí, esta variable salir, esta variable salir va a almacenar el 6. Si tú haces clean no, esta variable salir va a valer 7. Lo va a almacenar ahí. ¿Ya? Y con eso tú puedes comparar. ¿Ya? Ahí está. Está funcionando. El 6 era ese estilo. Pero hay un estilo, creo que, si no me equivoco, es el 6, 9. Vamos a probar 6, 9, ¿ah? Vamos a probar 6, 9. O 6, 4. Vamos a ir probando. 6, 9 es reintentar cancelar, ¿ah? Entonces vamos a probar 6, 4. A ver, F5. Aceptar, nomás es el 6, 4. Vamos a ver otro. Ahí, 6, 8 debe ser entonces. 6, 8. A ver. F8. F5, perdón. Ahí está. Este es el mejor, miren. 6, 8 es. Supermercado, ¿estás seguro de salir? Acá está ya con su ícono. Sí le decimos, ¿no? Sí. Vale 6. No vale 7. Entonces, cada vez que yo hago clean sí, esta variable salir va a almacenar el 6. Y cada vez que hago clean no, va a almacenar el 7. Entonces, con ese número, con ese valor, yo puedo comparar y preguntar, ¿no? Yo voy a decirle sí. Sí. Ahí está el if. Si salir, si salir es igual a 6, entonces, solito es el entonces ahí, ¿ya? El thing sale solo. ¿Qué cosa quieres que haga si eso es verdad? Si la variable salir vale 6 o es igual a 6. Si vale 6 es porque le has hecho clean sí. Entonces, debe salir. Entonces, colocamos me.clos. Caso contrario, significa que has hecho no. Vale 7. Entonces, vamos a colocar un mensaje msgbox. Continúa con el sistema. Coma 64, coma de comillas, supermercado. Ahí está. ¿Ven? Miren. La instrucción sí es esta. Dice, si es if. Es un sí en español. If, sí. La condición es esta de acá. Salir es igual a 6. Entonces, significa team. Entonces, ¿qué cosa pasa si eso es verdad? Bueno, le estamos diciendo que en la parte verdadera, cierra el formulario. Caso contrario significa que si es que no es 6, ¿qué pasa si no es 6? Que muestra este mensaje y eso va a hacer que continúes en la aplicación. No salen. Se queda ahí. ¿No? Vamos a comprobarlo. Este es el botón salir. Lo voy a comprobar y luego se los capturo y se los mando a su WhatsApp. Presiono F5. Vamos a comprobar. Salir, sale sí, ¿no? Si yo lo obtengo, no es 7. Significa que es falso. Entonces, debe salir un mensaje que continúa en el sistema. A ver. Ahí está, jóvenes. Dice, continúa. Continúa con el sistema. En el sistema, de ahí lo corrigo, ¿no? Acepto. Y está funcionando. Salir. Yo le digo sí, debe salir. Ahí está, ¿eh? Entonces, ahí estoy utilizando el MSG Vox con el estilo si no. ¿Ya? Para, y cuando uno utiliza un estilo con botones, cada botón tiene un número que te devuelve como valor. El sí vale 6. Entonces, tú preguntas, si es igual a 6, la variable salir, porque la variable salir es la que contiene ese valor, va a salir. De lo contrario, continúa en el sistema, dice el mensaje. ¿Va? Bien, tómenle foto, tómenle captura. Ya lo hemos visto que funciona. Voy a mandarles una captura también, por si acaso, para que lo tengan ahí como referencia. Esto es salir. Esto es salir. Bien. Ahora, ya programé salir. Ya lo comprobé. F5. Salir. Le digo no, no sale. Sale el mensaje, continúa en el sistema. Salir. Le digo sí, sale. Ahora, voy a programar un código que me permita agregar elementos a la lista. Agregar elementos a una lista. Si nosotros ejecutamos, la lista tiene los elementos que le hemos agregado manualmente por medio de la propiedad. Ah, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quisiera agregar uno, tendría que hacer un código acá en este botón para poder agregar ese elemento a la lista. ¿Ya? Entonces, vamos a programar acá. Doble clic. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable del tipo texto, que se va a llamar nombre. Del tipo string. String es texto. ¿Ya? Y nombre va a almacenar, o va a ser igual, a un tipo de mensaje que te permite agregar valores. Se llama input box. Input box. Input box solo te pide el texto. Ya vamos a colocarle ahí. Ingrese. 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 Nombre y apellido. Así. Bien. Ese es un mensaje. El input box es una instrucción también, jóvenes, tomen en nota, que te permite mandar un mensaje y a la vez te permite agregar un valor. Mediante una ventana y ese valor se va a almacenar en una variable. En este caso se almacena en la variable nombre. ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Miren bien. Mírenlo bien. Voy a comprobarlo y le mando la captura. A ver, vamos a ver. Entonces miren, si yo hago clic en agregar, sale el mensaje. Mira, ese es el input box. Y ahí dice ingrese el nombre y apellido. Entonces yo debo ingresar ahí, por ejemplo, Ricardo o Rosario Vargas. Así, ¿no? Y acepto. Y debe aparecer aquí, pero por ahora todavía no aparece. Y se debe aparecer aquí. Aquí debe agregarse. ¿Ya? Pero para que se agregue, tengo que también crear un código. A ver, vamos a ver. El elemento se llama LST. CMB, que lo hemos puesto, ¿no? CMB. Sí, CMB. Empleado. Punto. Itens. Punto Itens. Punto ADD. Es este de acá. Ahí está. El mismo visual te ayuda. Y le colocamos entre paréntesis la variable que contiene el dato que tienes a agregar a ese control. Nombre se llama la variable. Ahí está. CMB. Empleado es el control donde le voy a agregar este ítems. Itens es la propiedad que te permite agregar elementos a la lista. ADD significa agregar. Agregar un ítens en CMB empleado. ¿Qué ítens le vas a agregar? ¿Qué elemento? La variable nombre que contiene ese texto. ¿No? Entonces voy a presionar F5. Y vamos a comprobar. Agregar. Voy a poner ahí Luis Castro. Agrego. Acepto. Y acá está, mira. Luis Castro. ¿Ven? También podemos hacer que pregunte y diga. ¿Estás seguro que deseas agregar elementos? Si yo le digo sí que lo agregué. Y si digo no, no lo agregué. También puedo programar. Todo se programa, jóvenes. Son un lenguaje de tal manera que tú le das instrucciones a la computadora para que haga lo que tú quieres que haga. Voy a hacerlo con esta pregunta, ¿ya? Gracias. Voy a hacerlo con esta pregunta. Bien jóvenes vamos a al regreso vamos a terminar este ejercicio, al regreso le voy a agregar una instrucción IF para que pregunte y diga ¿estás seguro que deseas agregar el elemento? y si yo le hago client sí lo debe agregar y si le digo client no no debe agregar, en este caso si agrega automáticamente acá así agregar por ejemplo Carmen Morales así aceptamos y va a aparecer acá Carmen Morales o sea se agrega directamente, pero si queremos preguntar que si está seguro que lo deseas agregar, también podemos programar ¿ya? listo entonces les voy a mandar esta captura también, este es el del botón agregar que sería acá, este agregar vayan avanzando jóvenes con este ejercicio ahí les estoy enviando, ya les envié el formulario y les estoy enviando los dos los dos grupos de código de lo que estoy programando el botón salir y el botón agregar ¿ya? al regreso al regreso jóvenes me me no sé, me formulan alguna pregunta algo que no has entendido, estoy haciéndolo lo más lento posible cada instrucción te lo estoy explicando para que puedas entender no es fácil, hay que ponerte en esta parte también ¿ya? entonces y ahí te estoy mandando los códigos para que tú te guíes regresamos en breve ya, formula tus preguntitas para la segunda reunión ya me preguntes algo que no entendieron nos vemos regresamos en en un ratito ya les estoy subiendo también su video ¡Gracias! ¡Gracias!